En calles y cortadas de mi barrio relleno hay fielas cicatrices que el tiempo le ha dejado barrio de pescadores, cantones, changarines yo borra marandrines y almas del final las cordas que me baten la pota del pasado bruma de la nostalgia de un tiempo que se fue tiempo a la bodegones, burdeles con ventillos su barrio saladillo, recordos del ayer y en la orilla con un feite en la mejilla el pasado se arrodilla para llorar ante Dios nadie escucha al pasado que desembucha llora en el tango su lucha y en la gitarra su adiós como aquellos lincheros festejan su emia así celebraremos los años que se van la musa milonguera de barro en el arroyo y los compases criollos de algún viejo agotar rodé por otro barrio y en lejanas provincias ladré por las esquinas mi bronca de arrabal tranquila la musa milonguera de barro en el arrabal